Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Nada de lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad nos eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me gusta mi mirada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor Provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque mi me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ese es lo que Dios quiera Oh sí Yo te lo dije Lo hacemos a tu manera Venga esta vez con la gente Ese es lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera ¿Vamos al menos de la suba? No, 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 no. Gracias.